Juegos en la Luna ¿Están seguros de que Luna no está? A ella no le gustan las visitas. Descuida, Keiko. Luna solo puede venir a la Luna con nuestra ayuda. Este lugar se ve mucho más grande cuando Luna no trata de atraparnos. Es extraño que tenga tantas selfies. ¿Creen que este cristal sea real? ¡Oh, sí! ¡Oigan! ¡Esto está de lujo! ¡Shh! Y esto. Debo admitir que si se trata de su habitación, Luna está... ¡Venga, vení! Luna, ¿qué estás haciendo aquí? Disfrutando la Luna de la cosecha. ¿Qué hacen ustedes aquí? Debimos tocar primero, pero queríamos ver tu gran fortaleza. Bueno, si tanto les interesa, se las mostraré. Ah, sí, gracias, Luna, pero debemos irnos. Nadie se irá si no les muestro lo honrosa que es mi fortaleza. ¿Ok? Aquí tengo mucho espacio para volar y lucir bien. Y aquí es donde me relajo tras un largo día de travesuras. Qué bien, Luna, pero ¿crees que una estatua tuya sea suficiente? ¿Ah? Es cierto, plumitas. ¡Faltan más! Mucho mejor. ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Vuelvan! La próxima vez nos quedaremos a jugar en la tierra.